...descuentos, compra y podrás viajar con el 25% de descuento en JetSmart. Aplícate en las condiciones. Para convertir tu propósito en mía y nunca dejar de creer. ¡Date pata, Corán! Para alcanzar tu propósito, la mujer es una universidad que te acompaña con ser. La universidad tiene que ser tu propósito.